Amigas y amigos, bienvenidos a su canal El Despertar Político. Yo soy Fátima Ramírez, pero antes de comenzar con la información del día, te invito a que te suscribas a este canal, actives la campanita para que te notifiquen cuando subo contenido para ti. Ahora sí, iniciamos con la información. Tras el atentado que se vivió en la Ciudad de México hacia el secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfoot, se tienen ya detenidos, se cuentan con las declaraciones oficiales correspondientes de las autoridades, en este caso de la Fiscalía, así como el autor intelectual de este atentado, aclarando que se le vincula principalmente porque fue el que reclutó a las personas que iban a participar directamente en el atentado, como se muestra en los videos, y no porque haya sido el que planeó toda la operación, porque según los datos de la autoridad, este atentado se viene planeando hace tres semanas. De eso vamos a estar hablando el día de hoy, quédate conmigo e iniciamos primero con el tuit que dio el secretario después de su cirugía, porque como sabemos fue herido no de gravedad, pero sin embargo fallecieron dos de sus escoltas, íntimos amigos del secretario, así como una ciudadana que iba transitando por el lugar. Y dice así, salí de cirugía, estoy bien, agradezco las muestras de solidaridad y cariño, seguiremos trabajando por la seguridad y manteniendo la paz en nuestra gran Ciudad de México. Muchas, muchas gracias por todos. En cuanto al autor intelectual, dice así la Fiscalía, detuvieron a José Armando N. alias El Vaca, de 35 años de edad, presunto autor intelectual del atentado, aquí tenemos su fotografía, y la Fiscalía señaló que el detenido habría reclutado a los sicarios que atacaron al jefe policiaco y que pues les habían ofrecido una suma de 100 mil pesos. La Vaca fue detenido en la alcaldía de Tlahuac y se encuentra en calidad de presentado. Durante el cateo en distintos domicilios se arrestó dos implicados más. La Fiscalía reportó que, derivado a los hechos ocurridos el 26 de junio, se ha logrado la detención de 17 personas procedentes de la Ciudad de México, de Guadalajara, Guerrero, Nayarit, Chihuahua, Michoacán y de una colombiana. La Vaca es identificado como jefe de sicarios del cártel Jalisco Nueva Generación y originario de Puerto Vallarta, Jalisco. Según los reportes, era el encargado de coordinar los ataques violentos hacia integrantes de grupos rivales, además de reclutar y adiestrar sicarios. Trabajó en Tonalá, Jalisco, bajo las órdenes de Carlos Andrés Rivera Marela, líder regional del cártel La Vaca. Fue detenido en la colonia Santa Catarina, donde se escondía después del ataque. Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana dieron alcance de su ubicación a través del seguimiento de cámaras de videovigilancia. En cuanto a la declaración oficial de la Fiscalía de la Ciudad de México, esto fue lo que declaraban. De los hechos ocurridos el día de hoy, 26 de junio, aproximadamente a las 6.38 minutos, donde sufrió un atentado el Secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Jarfush, se logró la detención de 12 personas con procedencias de la Ciudad de México, Guadalajara, Guerrero, Nayarit, Chihuahua, Michoacán y uno de nacionalidad colombiana. Como resultado de las entrevistas realizadas a los detenidos, se tuvo conocimiento que posiblemente fueron contratados con tres semanas de anterioridad al evento y recibirían una cantidad de dinero a cambio. Asimismo, se logró saber que fueron organizados en cuatro células conformadas por siete integrantes cada una y fueron concentrados en la Ciudad de México. De igual manera, el día de la fecha fueron trasladados en una camioneta marca Chevrolet tipo Suburban, color blanco y otra color negro al lugar, donde realizarían el atentado aproximadamente a las cuatro de la mañana, recibiendo la indicación de que tenían que verificar si pasaban patrullas de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Cabe señalar que el día 25 de junio de 2020, aproximadamente a las 22 horas, los trasladaron a diferentes lugares encapuchados, con la finalidad de recoger arrojados y, posteriormente, los llevaron a tres diferentes puntos en las inmediaciones de las alcaldías Miguel Hidalgo y Pautémoc, específicamente, lugares en donde interceptarían la camioneta en donde viajaba el Secretario de Seguridad Ciudadana. Por otra parte, se identificaron tres zonas en donde se realizaría el ataque, siendo las siguientes. Uno, Monte Blanco y Avenida Paseo de la Reforma, Colonia Lomas de Chapultepec, Alcaldía Miguel Hidalgo. Dos, Hamburgo y Florencia, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc. Tres, Monte Blanco y Explanada, Colonia Lomas de Chapultepec, Alcaldía Miguel Hidalgo. Ahí está la declaración y lo importante es que este atentado revela el trabajo que está haciendo el gobierno federal y el Gabinete de Seguridad, porque en una mañanera nos aclaraban que se tiene vigilado a los grupos del crimen organizado, saben cuál es la estrategia territorial, saben qué alianzas están teniendo y cuáles están buscando. Se dejó en claro en el operativo que se realizó en Guanajuato, en contra del cártel de Santa Rosa de Lima, donde se tenían interceptadas las llamadas de los capos y por eso pudieron llegar hasta Celaya. Y aquí tenemos otra nota. El área de inteligencia criminal del gobierno mexicano ya tenía un indicio de que la vida del secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México estaba en peligro. Gobierno había detectado la incursión de una célula de cártel Jalisco Nueva Generación a la Alcaldía Gustavo Madero. Ese grupo anunció que viajaba desde el Pacífico Mexicano hasta la capital mexicana con una doble misión, apoderarse de los bastiones que tiene la Unión Tepito y atentar contra cuatro funcionarios públicos de alto nivel. Fuentes en el Gabinete de Seguridad confirman que esta lista negra estaba los nombres de Omar García Jarfuch, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera Santiago Nieto, que recordemos que es el que principalmente el que congeló las cuentas del cártel Jalisco Nueva Generación, al igual de que se están realizando las investigaciones en alrededor del operativo Agave Azul. El director general del Centro de Inteligencia Nacional, el general en retiro Audomaro Martínez y el canciller del país Marcelo Ebrard, ¿qué equipos llevaban? Llevaban rifles de francotirador que suelen utilizar los ejércitos de las naciones, incluyendo las fuerzas especiales de Estados Unidos y que en México es muy difícil de conseguir. Tenían inhibidores de señales donde este equipo bloquea las señales de teléfono. Intentaban evitar que sus escoltas pudieran pedir ayuda al momento del ataque. El equipo bloquea señales en espacios de 500 metros. También se da a conocer que días antes estaban vigilando ya la casa del secretario. Vigilaron durante dos días la casa de Omar García. Son dos de los hombres detenidos por agentes del Estado de México acusados de participar en el atentado. Son originarios de Jalisco y Oaxaca. En este auto vigilaron la casa del jefe. Aquí tenemos el auto y tenemos también la persecución. ¿Cómo se vivió la persecución de estas dos personas que participaron en el atentado? Tenemos el video. Las persiguieron y detuvieron en Atlacomulco y en la madrugada se dio un cateo en la casa donde se encontraba la vaca, el autor intelectual del atentado y donde los sicarios del cártel Jalisco Nueva Generación pues tenían todo este equipo bélico. Vámonos también. ¿Qué sucedió con el automóvil Grupo Carso? Bueno, la camioneta que utilizaron para bloquear las calles en donde se realizó el atentado. Grupo Carso niega que el camión usado en atentado a García Garfuch sea de su propiedad. Grupo Carso del empresario, ojo, Carlos Slim negó que alguna de las unidades que fueron utilizadas en el atentado contra el secretario de Seguridad Ciudadana Omar García, pertenecía al corporativo y lamentó lo sucedido al jefe de la policía. En un encuentro comunicado de prensa Carso Infraestructura y Construcción aclaró que en su flotilla de vehículos no tiene registrada ninguna unidad que corresponda a las placas del camión utilizado en el ataque perpetrado esta mañana en la colonia Lomas de Chaputepec contra el responsable de la seguridad de la Ciudad de México. Es más, dijo que la empresa tampoco ha sufrido el robo de ninguna vez. Ahí esta familia, obviamente seguirán las investigaciones, la carpeta de investigación para poder vincular a proceso a los que participaron hasta el momento son 19 los detenidos y este mensaje era rotundo hacia los grupos del crimen organizado porque nuestro presidente Andrés Manuel les dejaba claro que ellos que el Gabinete de Seguridad sabía cuáles eran sus movimientos los estaban vigilando se vivió ya en Guanajuato que tenían interceptadas las llamadas y ese fue el mensaje que les daba Este, sepan todos además los involucrados los que participan en las bandas de que sí sabemos de que sí tenemos información me gustaría que el general les mostrara una lámina de los grupos que sí que esto lo hacemos diario La familia, ustedes ven en color anaranjado la presencia en la parte sur principalmente en donde están operando los caballeros templarios en la parte norte aquí hay una alianza entre estos dos cárteles para poder evitar que opere o que tenga influencia en la parte sur del estado los guerreros unidos hace algún tiempo tenía esta parte sur del estado guerreros unidos al aliarse estos dos cárteles logran quitarle esta presencia ahí lo mueven a esta parte en verde donde tiene una presencia este guerreros unidos y cártel Jalisco nueva generación está en la parte de los municipios que están colindantes con el estado con la ciudad de México perdón este es lo que se analiza la presencia de los grupos el área donde tienen influencia cómo cómo interactúan qué alianzas tienen entre entre ellos aquí podemos incrementar dos grupos diferentes más que operan en la ciudad de México no como cártel en sí sino grupos pues ahí está familia también recordarle a la gente que está criticando al gobierno de Andrés Manuel López Obrador que el tema de la seguridad no nada más depende del gobierno federal sino que también es responsabilidad del estatal y del municipal y que en este momento están desinformando a la sociedad haciéndoles creer que nada más es responsabilidad del gobierno federal y bueno familia pues eso fue la información del día estaremos actualizando si te gustó este video regálame tu like yo soy Fátima Ramírez hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!